Este curso lo va a dictar el doctor Zaforcada, el doctor Enrique Zaforcada es una autoridad en el país sobre temas de desarrollo humano y sustentabilidad y así se va a llamar el curso. Son temas muy interesantes que están siendo polémicos hoy en el mundo en general porque tratan el tema de un desarrollo sustentable y la posibilidad del buen vivir. Es decir, cómo los seres humanos organizados en sociedad podemos normativizar nuestras formas de vida en armonía con el ambiente. Lógicamente todas estas corrientes nuevas ya tienen sus defensores y sus opositores. Bueno, la última medida del presidente de Estados Unidos en realidad puso más en el tapete este tema porque ustedes saben que Estados Unidos se retiró del acuerdo firmado en París que era controlar los contaminantes, ¿no es cierto? La emisión de contaminantes. Y es decir que hay mucha controversia sobre el tema y por eso pienso que le va a interesar a muchos profesionales del área de la salud, del área de la agronomía, es decir, esperamos contar con el interés y con la asistencia de muchos para que se pueda debatir en nuestra ciudad estos temas tan importantes para nuestra vida futura en nuestro planeta.